En su informe anual sobre libertad en Internet, el centro de estudio estadounidense Freedom House ubicó a Venezuela por primera vez como una de las dos naciones del hemisferio con menos libertades para sus ciudadanos en el espacio virtual, lo que equipara su situación con Cuba. Se viene utilizando también las redes sociales para atacar a los opositores, para noticias falsas, para persecución. Ví a Skype, Carlos Ponce, director para las Américas de Freedom House, señaló con preocupación cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro continúa bloqueando varias páginas de Internet. Ya Venezuela venía cayendo por la persecución a blogueros, por la persecución y encarcelamiento a tuiteros. Ponce advirtió que más restricciones se ciernen sobre los venezolanos luego de que el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que a través de la denominada Ley contra el Odio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones limitará aún más la libre expresión en línea. Estableceremos los mecanismos tecnológicos necesarios para impedir que cualquier proceso o búsqueda de sembrar el odio como forma de acción política, social, tome las redes sociales como nicho impune a esos efectos. Y bloquean específicamente ciertas páginas web, hay páginas web de noticieros internacionales que están bloqueadas, hay páginas web de bloqueros que están bloqueadas. De los nueve países de América evaluados entre junio de 2016 y mayo de 2017, el informe detectó una disminución de la libertad de expresión en Internet y las redes sociales en Brasil, Ecuador, México y Estados Unidos. Pero más allá del reporte, Ponce además destacó el rol y la importancia que ejercen proveedores como Facebook, Google y Twitter en promover la democracia y no noticias falsas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.